Siento pena Pena porque te quise de feras Rabia porque te di lo que nunca Imaginaste un día tener Todo el mundo a tus pies Siento lástima Porque yo sé que aún tú me extrañas Lo que en tu voz las veces Que llamas Porque yo sé que sufres con él Aunque el finja ser fiel Mira si yo te conozco bien Que me atrevería a jurar Que no juras junto a él Un fin de semana más Sin que extrañes en tu piel Todas mis caricias Yo que te conozco bien Me atrevería a jurar Que vas a regresar Que tocará mi puerta Yo que te conozco a ti Me atrevería a decir Que estás arrepentida Yo que te conozco a ti No me atrevería a decir No me atrevería a decir Que estás arrepentida No me atrevería a decir Me imaginas junto a ti Me imaginas junto a ti Devorando como el mar Toda tu malicia Yo que te conozco bien Yo que te conozco bien Me atrevería a jurar Que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo que te conozco a ti Me atrevería a decir Que estás arrepentida Yo que te conozco bien Me atrevería a jurar Que vas a regresar Que tocarás mi puerta Yo que te conozco a ti Me atrevería a decir Que estás arrepentida Por primera vez En una gala de premiación David, tu canto Cuatro mil dólares de premio ¿Será que cantó mejor Que la semana pasada? ¿Qué opina el jurado? Escuchamos por favor la evaluación A ver David Nosotros nos mirábamos Entre los tres Sacándonos los audífonos Y fue esta cara lo que hicimos ¿Qué podemos decir de vos? Lo hiciste bien Hiciste la cara perfecta Para cada momento de la canción No solamente el rostro La expresión de seguridad De cómo agarras el micrófono Lo pones en el micrófono Donde te da la gana Igual tu voz se escucha Es espectacular Y solamente una cosa Yo te observaría No le cantaste a tu público Que vino a ver Una cosa Muchas gracias por venir Yo sé el esfuerzo que hacen Y yo soy fan número uno De ustedes Muchas gracias Y sus fanáticos en casa Ya comenzaron a manifestarse A través de nuestra página de Facebook Susana Nicole dice Tú puedes David Eres el mejor Y tenemos muchos más mensajes Marcia Áñez Escribió Felicidades David Simplemente magnífico Muchas gracias Lorena Ruiz Eres sí o sí el mejor Muchas gracias Y las fanáticas se cansaron de gritar Indiscutiblemente uno de los más queridos Entre el público David Antes de despedirlo ¿Por qué usted Debería ser elegido Para llevarse los 4 mil dólares? Bueno Me siento preparado Para Para todo lo que venga Y me he preparado Para esta canción Y creo que Me lo merezco Porque he trabajado bastante Desde mi primer día En Star Academy He trabajado bastante Y pienso que por eso Puedo ser elegido Muy bien David Con este aplauso Lo despedimos Y enseguida Nos volvemos a encontrar